Yo nunca me he subido a ninguna itálica y ninguna moto. No, nunca he manejado ninguna moto itálica. No, nunca me he subido a una itálica, jamás, es la primera vez que voy a estar arriba. Yo creo que el curso se va a tratar de enseñarnos las clases más básicas para manejar una moto, realmente para sentirnos más cómodos y para perder un poco el miedo a las motos. Y más como mujer, creo que eso sería excelente, que nos enseñaran ese curso para poder aprender mejor y enseñar a los demás. Pues yo creo que el curso trata sobre los conocimientos básicos para poder montar una itálica y pues con esto disfrutar una nueva experiencia. Pues de conocer el producto y sobre todo de que sintamos la presencia de qué es estar arriba de una moto. Yo espero del curso que, bueno, en primer lugar, que perder el miedo, pues ahora sí que pueda manejar una moto y a la vez, pues a lo mejor comprarme una, ¿no? Pues yo espero del curso poder aprender lo básico, poder disfrutar esa experiencia de montar una itálica, pues más adelante tener la propia para poder hacerlo constantemente. Siempre y sencillamente haberme atrevido a subirme a una motocicleta. Sí, es la primera vez que me subo a una itálica. Sí, es la primera vez que me subo a una motoneta itálica. Todo desde agarrar la moto, desde quitar el pedal, encender el acelerador, el freno, o sea, todo súper bien. Equilibrio, que es lo más importante, el equilibrio. Todo, me gustó mucho. ¿Qué aprendí del curso? La coordinación, que la moto es un vehículo, no es como si fuera una bicicleta, que tiene la misma responsabilidad que un conductor. Ay, pues ahorita me siento hasta motivada porque en mi vida había agarrado una moto. Fue algo nerviosa porque era la primera vez, pero me gustó mucho porque el instructor era amable. Pues te da libertad, ¿no? El andar en moto como que es libertad, o sea, me gustó mucho. Pues es que es como más práctico, tener una itálica sería más sencillo en cuanto a tiempo, me optimizaría los recursos, llegaría más rápido al trabajo.